Todos los domicilios hoy escriben en mi barrio, con las idiomas y casi mi barrio en mi ciudad. ¿Cómo están, cracks? Ayer el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Gesurún, pronunciaba que el profe Pekerman había decidido no continuar al frente de nuestra selección. Una noticia que sorprendió a muchos y que alegró a otros, pero que a fin de cuentas, según se informa, fue tomada única y exclusivamente por José. Antes de que nos pregunten, la Federación Colombiana de Fútbol no tiene ningún plan B, ningún plan C, no tenemos candidatos, no tenemos nada, estamos intentando asimilar la decisión que nos acaba de transmitir el profesor. Dijo Gesurún, además de dedicarle estas palabras. A usted no vamos a seguir de lejos porque hace parte de esta familia, usted quedó en el corazón de los colombianos, de la selección y de la federación. Por otra parte, por supuesto que James no quiso dejar pasar la salida de su mentor, como él lo describe, y le dedicó estas palabras al profe Pekerman en agradecimiento. Solo puedo agradecer por todo lo que le diste a Colombia, nos devolviste la fe y la ilusión de ser los mejores. Gracias por hacerme mejor jugador, me ha hecho creer que soy mejor de lo que pensaba. Con tus consejos crecí a todo nivel, fuiste y serás una de las personas más importantes en mi carrera. Durante estos años fuiste como un padre para mí, te deseo lo mejor para lo que viene, José. Todo mi cariño para ti, serás siempre mi mejor maestro. Con la tremenda noticia, los jugadores no tardaron en pronunciarse al respecto, y uno de ellos fue Juan Fernando Quintero, que aprovechó para hablar con los medios durante la concentración de la selección para los partidos amistosos. Solo tengo palabras de agradecimiento, se lo hice saber, se lo demostré. Confío mucho en mí, desde los 19 años me convocó a mi primer selección. Aseguró el volante de River, que como pueden ver le tiene mucho cariño. Otro de los que habló, pero esta vez de los partidos, fue Jason Murillo que nos dijo Nosotros nos centramos en entrenar, dar lo mejor con el profesor que está a cargo. Los nuevos vienen con la idea de estrenarse, y los que estamos con más tiempo, cobijarlos de la mejor forma. Unas palabras que van muy de la mano con las declaraciones de nuestro capitán, el Tigre Falcao, que también se mostró muy agradecido con Don José. Por los seis años y medio que estuvo al frente del equipo, nuestro agradecimiento por su profesionalismo y por todos estos años de trabajo y entrega en pro del fútbol colombiano. Gracias por creer en nosotros, por cada una de las enseñanzas y por transmitirnos el significado y el valor que existe cuando nos ponemos la camiseta de nuestra selección. Carlos Sánchez también utilizó sus redes sociales para despedirse. De corazón, gracias infinitas, profe. Fueron seis años maravillosos, has dejado una huella en nuestro fútbol. No solo un gran entrenador, sino un padre para todos nosotros. Gracias a su cuerpo técnico y ojalá los caminos nos vuelvan a cruzar. Un lujo haberlos tenido. Otro de los mensajes que queremos destacar, porque claramente no podemos mostrarles todos, es el de Abel Aguilar, que fue una de las piezas claves del profe durante todo este tiempo. Simplemente gracias, porque desde el primer día nos enseñaste el camino, porque nos ayudaste a creer, porque después de mucho empezamos a disfrutar, porque siendo de otro país quieres a Colombia y das la vida por nuestros colores. Simplemente gracias, profe. Cracks, mucho se especuló sobre los posibles motivos de la salida, pero creemos que después de estas palabras dedicadas a un sector específico de la prensa, quedó muy claro, ¿no les parece? Después lo otro, ahora no lo voy a decir, y sobre todo la cadena de ustedes, pero no lo voy a decir. Yo los quiero a todos, espero que se les aclaren mucho las ideas, y lamento todo el tiempo que han perdido hablando de muchas cosas, porque le han hecho mucho daño a la selección, me han puesto en todos los lugares del mundo, nunca salí acá después del mundial. La cantidad de mentiras y barbaridades que se han dicho, pocos países hacen esas cosas, la verdad es una decepción muy grande. Finalmente, cuando le preguntaron por su futuro, esta fue su respuesta. Voy a estar pensando qué voy a hacer si yo no duermo desde que terminó el mundial, solamente esperando a ver qué iba a hacer Colombia. ¿Cómo voy a estar pensando qué voy a hacer? Dejando de su lado, el que fue nuestro entrenador por seis años finalmente dijo adiós. José Pekerman estuvo al frente de nuestra selección en 78 partidos, de los cuales 50 fueron oficiales y 28 amistosos. Ganó 42, empató 20 y perdió 16, con 124 goles a favor y 59 en contra. No es solo el ciclo más largo de un técnico con nuestra selección, sino uno de los más exitosos. Logró clasificarnos a dos mundiales de los seis a los que hemos ido en toda nuestra historia y en 2014 hizo que nuestra selección fuera una de las cinco mejores del mundo. Por todo esto y muchas cosas más, gracias Pekerman. En los partidos de la octava jornada de la Liga de Águila, Boyacá Chico le ganó a Leones 2 a 1, Tolima venció 2-0 al Huila, Millonarios perdió 3-2 contra Alianza Petrolera, Patriotas y Pasto empataron a 1, América por fin volvió a la victoria y le ganó 2-1 a Jaguares, Santa Fe le ganó 3-1 a Vigado y Nacional perdió como local 3-2 ante Bucaramanga. Leandro Castellano sufre una ruptura completa del tendón de Aquiles de su pierna derecha. Luis Alberto García, de tan solo 20 años, que juega en el equipo B del Sevilla, entró en la lista del primer equipo para disputar la Europa League. El Tino Spriglia ya tiene favorito para dirigir a la selección Colombia, sería nada más y nada menos que el Luis Felipe Scolari. Juan Guillermo Cuadrado está en el top 20 de los jugadores mejores pagos de la liga italiana. Ayer se cumplieron 25 años de la histórica goleada 5-0 Argentina. Una fecha de suspensión y 1.500 dólares fue la multa para Wilson Morelos por la expulsión del partido de vuelta ante Rampla Juniors en la Copa Sudamericana. Alejandro Bárbaro es oficialmente el nuevo jugador del Dino. Sebastián Pérez ya es nuevo jugador del Pachuca de México. Esto es todo por hoy, cracks. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados. Nosotros nos vemos en el siguiente video.